¿Qué canción más triste, carajo? Guía de supervivencia con Fernanfloo, el fail ¿Qué gráficas más realistas tiene este juego? Sí, y al parecer estamos en una especie de... ¿De llanura? ¡Deseenme suerte! Yo con mis tácticas de supervivencia Puedo sobrevivir aunque sea unos tres días, ¿no? Aunque sea, si veo que voy a morir Pues me arranco un brazo, una pata y me la como, ¿no? El canibalismo está bien aceptado cuando se trata de sobrevivir Bueno, el primer paso El primer paso para la guía de supervivencia con Fernanfloo Es no ser Fernanfloo Eso es lo primero Si eres Fernanfloo, pues ya estás acabado, amigo Vas a morir Pero no importa ¿Qué son esos? ¿Hombres arañas? Uy ¿Qué eres tú, amigo? Sí, sí, claro, vete Perfecto, típico Es decir ¡Wow! ¡Uy, se hizo de noche! ¿Dónde estoy, carajo? Uy, llegué a la tribu Llegué a la tribu No sé qué hacer No sé si enfrentarlos ¡Uy, no! ¡Esta es la tribu de los caníbales! ¡Esta es la tribu de los caníbales! ¡Esta es la tribu de los caníbales!